vídeo muy importante porque cbl está reclutando nuevos jugadores en sí tenemos 30 espacios libre para jugadores que le gusten ganar kbk para jugadores que no tengan miedo de perder tropas para jugadores que tengan buenos comandantes buenas equipaciones y buenos armamentos lo que tienes que traer pues un billón y medio de kills tener ganas de jugar kbk mucho tiempo ser activo y bueno para eso sólo tienes que escribir a un r4 y él te dará las informaciones que quiere para que puedas migrar a este reino 1855 y ser parte de esa familia cv y bueno dejamos la música épica porque ya terminamos ese intro espectacular y lo que vamos a hacer ahora pues vamos a ver un poco estatísticas un poco kills un poco esas cosas un poco lo que a lo mejor te gustaría saber sobre cbl sobre quién somos etcétera etcétera bueno en particular de momento estamos aún en kbk luego os voy a enseñar bueno lo enseño ahora sin parecer una bueno somos esto soy yo no importa porque soy yo bueno aquí vemos un poco la alianza somos los primeros en cuadros de honor sabéis que somos bastante activos luego en coalición somos segundos y veces esos son primeros y lo que es alianza o sea los puntos de ocupación que es un poco nuevo pues somos terceros eso es porque esto de aquí pues eso tienen ya más cosita que nosotros son lo que se quedaron con el segurad etcétera etcétera el segurad la primera ocupación la tenemos nosotros pero luego la quitamos ya para la segunda para que los de tierra se queden con esa estrellita pero bueno estamos en tierra de rey eso es lo más importante yo estoy en el reino de origen para enseñaros un poco las estatísticas o las clasificaciones que el otro le interesa o a mejor no bueno en poder individual eso es un poco traidor porque hay mucha gente que se ha perdido bastante tropas otros no y etcétera etcétera lo que sí hacemos es o yo no pero los r4 es coger estatísticas cogen los kills las muertes que ha tenido antes de comenzar kbk y la que tienes luego no la han sacado aún por eso no la puedo bueno enseñar aquí pero si cogen estatísticas si no cumples con esas estatísticas muy importantes te van a echar del reino pero no es a la primera vez o sea te avisan tienes que irte que no has cumplido ya la segunda vez que bueno lo que también te van a dar los son los pasaportes te lo ponen en la tienda de alianza las compras y te vas si cumples pues no te pasará nada porque si cumples cumples lo que hay cumples las o lo que te piden es a partir de tu poder o sea uno de 100 millones y más tendrá otras no sé cómo dice pero tendrá que coger otras cosas tendrá otras puedes despiden otras cosas más cosas que una que tiene 90 80 o lo que sea eso es si así o sea no va a pedir uno que tiene 100 millones y más lo mismo que uno de 80 así que eso depende de tu poder tendrás que hacer otras cositas matar más o ser más activo o lo que sea bueno luego muertes individuales aquí touch jeffrey muy importante también jeffrey no va a dejar el juego va a reorganizar cbl o sea él con sus r4 pues va a reorganizar cbl lo va a hacer más fuerte por eso estamos buscando 30 jugadores por ahora son 30 pueden ser que sean más depende luego ya de después del kbk cuánta gente se vaya cuánta gente se tendrá que ir por no cumplir y esas cosas por lo menos por ahora lo que me han dicho a mí son 30 los sitios libres o sea 30 pueden entrar aquí vemos un poco no 2 jeffrey está por aquí con 8 billones pitt también está pero pitt ya no juegan no sé lo que pasará con su cuenta esta bob y la oscuro maverick de montaleguita por aquí hasta papi fit mister vía o sea hay bastante kills por aquí es muy muy activa la gente para la gente que haya visto en mi directo de tierras de rey pues ya saben que aquí no no bromeamos no no bromeamos no que no hay bromitas y bueno que hay que enseñar más eso creo que es todo si quieres saber más pues me lo escribes en un comentario o por el juego no estará aquí porque estaré en el reino de origen o no estoy en el reino de origen me iré otra vez al reino de kbk al reino perdido y bueno no sé creo que es todo bueno si tienes preguntas quieres saber algo me escribes en los comentarios me escribes por el juego o si eso esa pregunta es un de 4 él te dará más informaciones por ahora lo importante ser tener un pequeño resumen tener buenas estatísticas sea bueno lo mínimo que tienes que tener es un billón y medio de kills tener buenos comandantes tener buenas equipaciones etcétera etcétera para poder competir en esos kbk que bueno tienen su cosilla tienen su cosilla como ves ahí he bajado de 110 o ciento y algo 112 111 creo que tenía a 85 millones de poder y bueno si queréis os he dicho aquí es mi sala de euros 3 y algo 3 millones algo de de pepillos casi 4 3.6 milloncetes de de pepillos que se han muerto aquí 2 de 1 muy importantes los t1 también se han muerto los t1 bueno es lo que hay si te interesa como ya dije me escribes por el juego me escribes en los comentarios escribes a un r4 y luego ya veremos dónde te voy a mandar porque yo no me ocupo de eso yo me ocupo de hacer este vídeo como también lo dice lo ha hecho y bueno luego ya los r4 que se ocupan se pondrán en contacto contigo si gente un abrazo ya no habrá vídeos de lo nuevo que va a venir para las primaveras que igual viene evento guapísimo que ya hace tiempo que no viene bueno un abrazo nos vemos mañana adiós chau 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 Chau.